¿Sabes que existen más de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar en México? Las personas trabajadoras del hogar prestan servicios de aseo y contribuyen al cuidado de niños y de adultos mayores. Pero solo el 1% cuenta con un contrato escrito y más del 85% no cuenta con prestaciones laborales. Todos los días se enfrentan a la posibilidad de un despido injustificado, incluso sin el pago por días ya trabajados. La situación en tiempos de pandemia es aún peor, donde los riesgos para este sector vulnerable son muchos, como la falta de acceso a la seguridad social. Pero muy pronto, la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS será obligatoria. Ya es hora de garantizar que tengan un contrato digno, con los mismos derechos laborales que todas las mexicanas y todos los mexicanos. Yo contrato digno a las personas que trabajan en mi hogar. ¿Y tú, te sumas?